Muy buenas chavales, el programa Socialite la vuelve a liar con María Patiño al frente y resulta que han dado una noticia falsa que puede acabar en denuncia. Bertinos Borne ha puesto en redes sociales que ya está bien, que no ha vivido una cosa igual en 40 años y que María Patiño se ha inventado una información, que él no tiene una novia y que él no ha tenido ninguna pareja en el momento en el que estaba con esta chica que se ha quedado embarazada y que va a tomar medidas si es necesario. La realidad está en que María Patiño ya estaba reculando y nada más saberse todo esto ya estaba dando un pasito para atrás comentando de que bueno, ya te comentaremos Martín en privado quién es esta chica y por qué tenemos verificada la noticia pero la realidad está en que si su protagonista lo niega con tanta contundencia yo creo que van a tener que ratificar más a lo heavy porque si no ya sabes María, te va a pasar como con los carteles que no es que lo estés pasando muy agradable según me estén contando y por cierto también hay que decir que María Patiño en el programa último de Deluxe tenía una cara que era un poema, se veía claramente que de los presentadores es la que peor está recibiendo la noticia de Adiós de Sálvame ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, suscribiros, un beso enorme ¡Chau, chau!